Tengo miedo. Yo también. Es tan frágil y tan vulnerable. Un par de veces me he levantado en plena noche para comprobar que seguía respirando. ¿De Úrsula? No. No, eso no, cariño. ¿Ha puesto sus esperanzas de futuro en Moses? ¿Y qué? Ahora Moses está con su madre y yo contigo no nos podrá hacer nada. ¿Por qué estás tan seguro? Porque lo hemos organizado todo para protegerle. Blanca, es la hora. Nota. Todavía no. Es por su bien, mi amor. Para protegerle. Sí, Úrsula, aunque le queden redaños para intentarlo, no podrá encontrarlo. Los Zárate son unos buenos amigos de la familia de hace muchos años. Y ellos le cuidarán con mucho cariño. Mi amor, como si fuésemos nosotros mismos. Todo terminará pronto. Te veo después en la iglesia. ¿Tienes preparado el vestido de luto? ¿Estás seguro de que mi madre acudirá a esa misa? Es la misa de su nieta muerta. No lo dudes, allí estará. Estaremos un paso más cerca de su fin. Tranquila. No, 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 no. Tranquila. Tranquila. No, no. No, no.